¿Está grabando ahí? Creo que sí que está grabando. ¡Hola gente! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, acá viene el video prometido, el video donde les quería mostrar, bueno, miren de fondo, Dragon Ball, acá tengo la Playstation porque ahora voy a hacer los gameplays y les quiero mostrar estos, si andan por Bahía, yo esto lo compré en Bahía Blanca. Miren este Pokémon, Gengar, es como un diablillo, se puede colgar, me encanta. Voy a empezar a coleccionar todos estos muñequitos. Bueno, este, bien, Ibi. Este, Ibi, lo pongo ahí para que se vea bien. Miren qué precioso, ¿sí? Se andan por Bahía Blanca, tienen muchas cosas para poder comprar. Bueno, claro, nosotros fuimos a Rocky Store y, bueno, ahí hay muchas, muchas cosas para ver, cosas muy lindas. Y el último es este. Miren qué precioso. Growlithe. Paren qué, ahí. Quiero que se vean ahí. Este. Y este. Miren. O no, que se parece a Betito. ¡Se parece a Betito! A mi Betito se parece. Bueno, y también quería mostrarles, ay, me dio frío. Quería mostrarles que compré también, de paseo y de compras, unos hermosos llaveros. Miren lo que es esto, miren, gente. Miren qué hermoso. Miren. Esto fue en Bahía Blanca, en Tecnomanía, tiene unas cosas preciosas. Y me tenté. Bueno. Y también compré, miren quién está acá, miren quién está. Betito. Hola. Le encanta ver todo este mundo. Bueno, 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 para qué va a tirar la joystick. Y todo, bueno, quiere estar acá. Y compré esto. Este es el llavero. Miren. Ay, pará, Betito, pará, pará, pará. Ay, me tiró el otro llavero, no. No sé qué tiró, algo tiró. Ay, Yoda, miren lo que es esto. Miren, miren qué precioso. Me tiró los lentes, qué bárbaro. Miren qué precioso. Así que estos dos. Estos dos llaveros en Tecnomanía. Gracias, Tecnomanía. Me encantan. Así que, bueno, gente. Ahora viene Gameplay. Va a ser sorpresa lo que voy a jugar. Así que estén ahí atentos. Y, bueno, vamos a ver qué sale. ¿Sí? Qué sale. Por favor, suscríganse. Den like si les gusta este video. Y, bueno, sigan suscribiéndose. Que si llegamos a 500 suscriptores, se viene un súper sorteo. Un súper regalo para el ganador. Así que, ustedes podrán pedirme. O, si no, les puedo regalar lo que ustedes me pidan. Bueno, gracias por dar like, por sus comentarios, por todos. Los quiero. Saludos a todos los latinos que me siguen. Nuestros hermanos chilenos, Paraguay, Uruguay, toda Latinoamérica, Brasil. Hasta Estados Unidos, México. España, todos los españoles. Que sigo muchos youtubers españoles. Aprendiendo de ellos. La verdad que saben un montón. Todo lo que es retro gaming. Y, bueno, en los gameplays. Así que, bueno. Y también sigan a mi novio, a Retrogamer Lucas. Que tiene un canal que es sorprendente. Porque cada vez tiene más suscriptores. Así que es un canal muy, muy divertido. Donde pueden aprender. Y él sabe un montón. Sabe muchísimo. Yo estoy aprendiendo también de él. Así que, bueno. Porque soy nueva en esto. Entonces, bueno. Bueno, gente. Estén atentos porque se viene. Se viene Gameplay. Los quiero. Gracias, gracias, gracias por estar. A ver.